brrrrrrrr 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 brrrr 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 vay talotas brrrr vay talotas para allá porque quedas muy cerca No se tendrá, a ver. Dejen caer. Dejen caer al muchacho. A ver, a ver. Dejen caer. Dejen caer. Ah, esta la conozco. Aguir. Oye, que distors vamos a utilizar hoy. Pero no me dijiste cual es la onda que prefieres, no? ¿Cuál es la que prefiero ahorita? Yo creo. Si, si estoy cagado, eh. Yo creo que si. Si. El informado... El informado, com salary.